muy buenas tardes mi gente estamos por acá siempre trayéndole las mejores informaciones en estos momentos le estaremos informando con respecto a un bono que le dieron a las personas que fueron afectadas por la inundación en santo domingo el 4 de noviembre pero también estaremos hablando sobre el bono de mil pesos que la gente te espera antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo señores suscríbase quiero que sepan o sea le quiero recordar que nosotros estamos promoviendo una página en facebook que se llama stb que tiene mi perfil con la chaqueta roja en los próximos días este canal será sometido a una revisión o sea a mantenimiento verdad entonces nosotros durante esos días que este canal esté en mantenimiento vamos a estar transmitiendo por esa página en facebook por eso quiero que sepa que en el primer comentario nosotros estaremos dejando un enlace a esa página de facebook para que usted vaya y le dé a seguir porque cuando comencemos por ahí a transmitir usted se perderá todas las informaciones y no va y me sigue por facebook en una página de facebook se llama stb sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones con respecto a un listado de beneficiarios de un bono para una cantidad de personas que fueron afectadas miren el 4 de noviembre sucedió un fenómeno en el gran santo domingo completo que no tiene nombre no tiene nombre y recuerden que fueron muchísimas personas afectadas con sus casitas pero además a muchísimas personas le fue arrastrado su vehículo y fueron afectados en tal sentido que hubieron personas que perdieron su vehículo porque algunos seguro no cubrir no cubrieron este tipo de daños por fenómenos naturales por ende por ende decidieron tomar la decisión de dar un bono a muchos de estas personas que cumplieran con los requisitos para que esas personas pudieran resolver los problemas con sus problemas con su vehículo aquí dice bono compensación evaluación vehículos e inundación por lluvia del 4 de noviembre del 2022 eso fue lo que acabo de comentar señores acá está este listado completo mírenlo por acá este listado completo una gran cantidad de personas para que lo vean nosotros nosotros quiero que sepan que lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo este listado que usted lo puede descargar y así compartir también lo puede ver en línea recuerden que la descripción del vídeo está cuando usted le da clic al título esas informaciones que están debajo el primer listado el primer enlace es este listado para que ustedes no cojan lucha mi gente en el listado entonces como le decía anteriormente que quiero hacer un comentario con respecto al bono de mil pesos que estamos esperando señores andan diciendo por ahí que algunas personas se han comunicado con la administradora de sus sitios sociales o sea con la misma persona que que cogen los teléfonos y que tienen a la gente y han preguntado por el bono y estas personas le dijeron que el bono no lo iban a dar pero oigan oigan lo que les voy a decir lo que les voy a recordar muchas veces estas mismas personas cuando usted lo llama y le pregunta que cuando van a depositar a veces han depositado la comida han depositado el gas y algunos subsidios usted le preguntan y ellos no saben para que sepa eso a veces usted llama y le pregunta que cuando van a depositar la comida y ya la comida está depositada y ellos no saben que la depositaron ustedes saben muy bien que la misma administradora de sus sitios sociales a veces a veces pone la información de que ya está disponible un día después cuando ya una gran cantidad de personas incluso ha comprado la comida entonces que resulta otra información que que dieron a la misma persona es el por qué no van a dar el bono ustedes saben muy bien que en estos días cosas que yo lo entiendo y y que todo el consciente que que podría ser cierto ellos dicen que no van a poner el bono porque le han estado depositando algunas personas que necesitan ese tipo de ayuda o sea ustedes saben que hay una equis cantidad de personas que está recibiendo pago doble verdad que hemos estado hablando incluso esta mañana hablamos muchísimo sobre ese tema comprenden entonces de todo modo de todo modo no creo que eso sea cierto de todo modo vamos a esperar porque como le digo no creo mucho porque muchas veces esas personas no le contestan las cosas que son o como son comprenden a veces ustedes de que me vengan y se mantienen mejor informado que esa misma gente entonces por otro lado por otro lado quiero que sepan que hoy estaremos transmitiendo en vivo a las 8 de la noche como es nuestra costumbre llevándole las informaciones importantes así que ya ustedes saben mi gente por acá le traemos también a la mamá de la mamá de la crema la crema Araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas los barros y las epinillas y lo mejor de todo es que si usted la usa en menos de una semana usted estaría viendo los resultados Araceli no solamente tiene no solamente tiene la crema tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar miren ese gotero que ustedes ven ahí eso es un aceite para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento valga la redundancia señora así que el número de teléfono se lo estamos dejando en pantalla para que usted aproveche esa gran oportunidad que le da Araceli con esos productos 100% naturales verdad y se comuniquen con ella porque ella se envió a nivel nacional les repito que en la descripción de este video estará el bono vehicular verdad el listado del bono un enlace en la descripción del video y en el primer comentario estará la página de Facebook para que ustedes vayan y le den a seguir y así cuando empecemos a transmitir por esa página ustedes no se pierdan ninguna información para mí fue un placer pasarles estas informaciones esto es lo que tenemos de momento cualquier cosa ustedes saben que se la pasamos chao si les quieren mucho y hasta la próxima